¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, increíble hoy. Oh, qué bueno, me alegra, me alegra mucho. Principalmente porque hice, I made, hice un Patreon por mi música hoy. Ok. Entonces yo creo que voy a ganar un poco dinero. Oh, muy bien. Sí, por mi música. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal todo? México, cómo está el clima? Sí, ha sido, ha sido increíble aquí. Principalmente porque he estado hablando mucho con la gente. Y he estado tocando mi guitarra en varios bares. Sí. Varios bares. En el barrio cerca de aquí. Sí. Y qué más, qué más. Ayer yo nadé en el mar. Muy bien. Y he estado nadando en el mar. Ok. Mucho. ¿Cómo se dice lately? Últimamente. Últimamente. Yo recuerdo. Sí. Últimamente. Y esto te ayuda a pensar, a relajarte. ¿Otra vez? Esto, como nadar en el mar, te ayuda a pensar, a relajarte, a relajarte. Claro que sí. Sí. Y para descansar después de cada día. After each day. Principalmente porque hace mucho calor aquí. Y yo creo que va a estar, va a estar más calor en unos meses. Ok, ok. Interesante, interesante. Pero a ti te gusta el calor, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo creo que después de dos meses más aquí, voy a estar listo para salir. Ok. Entonces, yo quiero viajar en mi van. Ok. En mi van con mi novia. Ok, ok. ¿Y tú tienes tu van ahora en México? No. No, no aquí, es en mi ciudad, en la casa de mi familia. Ok, ok. ¿Y tú quieres viajar por Latinoamérica o...? Yo creo que vamos a viajar en mi país. Ok. ¿Primeramente? ¿Cuál fue primero? ¿Principalmente? ¿Principalmente o primeramente? Primeramente, primeramente. En realidad, es primeramente, pero no lo utilizamos mucho la forma, primeramente. Pero sí. Y ya veremos después de eso. Pero yo quiero trabajar en mi música. En... Cuando... O mientras, viajando en mi van. Ok, ok. Sí, es muy bueno. Sí, estoy muy emocionado por el futuro. Pero yo creo que voy a estar aquí por... Ah... Al menos, at least. Sí. Al menos. Al menos dos meses más. Sí. Sí. Solamente por mi español. Yo quiero ser fluido. 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 Quiero ser... Fluid. No sé la palabra. Fluido. Fluido, sí. ¿Y cómo vas con tus canciones? Muy bien, muy bien. ¿Estás creando más canciones? Sí, sí. Ah, sí. Ah... Es... Ah... Completé. Sí. Completé una canción ayer. Ah... Es en... Es en inglés. Ok. Pero voy a completar más canciones en español. Ah... En español. En español, sí. Ah, muy bien. Sí, pero todavía no. Ah... Necesito enfocarme. En mi... En mi canción es en español. Ok. Sí. Ok, ok. ¿Y tienes alguna canción en español que estés tocando ahora? Sí. Sí. Sí, yo tengo. ¿En los bares? Ah, aún no. Aún no, pero voy a... Posiblemente voy a cantar uno mañana en el open mic. Ok. ¿En español? En español, sí. Oh, qué bien. Después de mi... Ah... Mi show... Ah... Última... Semana... Yo hablé un poco español a las personas en el... En ese bar. Ok. Sí, gracias por escuchar. Vamos a... Voy a regresar aquí la siguiente semana. Y posiblemente voy a cantar mi canción en español. Ok. ¿Les gustó? Sí. ¿Las personas les gustan? Sí. ¿Les gustan? Sí. ¿Les gusta? ¿Les gustan? ¿Les gustan? ¿Como mis canciones? Puede ser. Sí, sí. ¿O les gusta mi español? ¿Les gusta mi español? Sí. ¿Les gusta mi... 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 Mi actuación. Mi actuación. Principalmente porque yo hablé un poco español después. Ok. Ok. Es... Es una forma de... De... De llamar la atención de las personas. Sí. Exactamente. Sí. Es necesario porque hay muchos... Ah... Músicos... Muchas personas... Allá. Hubo... Casi... Doscientos personas... Escuchando. Ok. ¿Y tú eres el único que... Que canta en inglés? Ah... Es muy común... Allá... Para... Cantar en inglés. Ok, ok. Porque... Hay muchos... Extranjeros... Sí. Ah... De... Todo el mundo. Ok. De... Todo el mundo. Sí. Correcto. De todo el mundo. De todo el mundo. Sí. Sí. So... He estado... Cantando... Principalmente en... Inglés. Inglés. Ok, ok. Oh, es muy bueno. Es muy bueno. Sí, sí. Es... Obviamente más fácil para mí... Para... Para mí... Para cantar... En inglés. Sí, sí. Porque es mi primer... Es mi primer... Primera... Primer idioma. Sí. El primer idioma. Sí. Ok, ok. Oh, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ok, Brandon. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres hacer para... La clase de hoy? Yo pensé... Yo quería... Continuar... Donde me quedé en el currículo... Ok. Pero yo... Yo creo que... Ahora... Yo quiero tener... Una conversación. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Para ser... Más fluido. Más libre. Está bien. Eso está bien. Eso está bien. Y tú... ¿Cómo vas con las lecciones? Si estás... Sí. Realizándolas todos los días. He estado teniendo... Clase... Casi... Casi... Todos los días. Pero algunas veces no tengo clase. Depende de mi vida. Ok. Algunos días necesito... Comprar algo en el centro... O... O tocar mucho... Mucha música... Sí... Pero usualmente... Yo tengo clase... Ok. ¿Tú tocas música... En el día también? Sí, en la playa. En la playa. Ok. Para la gente. Ok. Ya. Muy bien. No lo sabía. Por ejemplo, yo digo... Sí. Yo digo... Disculpe... Me... Me... Te puedo... Cantar una canción... Sí... ¿Te puedo cantar una canción? Sí... ¿Por qué no? Sí... Ok... ¿Quieres en inglés o español? Es muy... Muy divertido. ¿Y en las playas hay muchas personas? Sí... Todo el día... Todos los días. Ok... ¿Y tú vas a la playa todos los días? Depende... 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 Algunos... Algunos días... Me gusta... Pasar el rato... Sí... Aquí... En mi... En este apartamento... Con las personas aquí... Sí... Por ejemplo... Yo creo... Hoy... Voy a... Descansar... Sí... Hasta... Esta noche... Until tonight... Sí... Hasta esta noche... Y... ¿Y en la noche? Ah... Voy a tocar en una... Cervecería... 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 Sí... Con mi guitarra acústica... Ok... 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 Muy bien... Es... Es muy bueno... Tú... Tienes... O alguna vez... Tuviste una banda... Un grupo... Sí... Yo... Yo tengo... Un... Batarista... En mi país... Ok... Y... Una... Bajista... También... Y... De hecho... He estado... Tocando... Con... Una banda... Aquí... Ok... Has tocado... Tus canciones... Solo... Sí... Con tu guitarra... Sí... Ok... Con mi guitarra... Y mi voz... No necesito más... Sí... Ah... Suena mejor... Suena mejor... Suena mejor... Con una banda... Sí... Especialmente... Si... Ah... Es... Si esta... Or... Si es... Más fuerte... Sí... O... Más... Más ruido... Sí... Es mejor con una banda... Mejor solo... Y cuando... Canciones... Que... Um... That are... Que están... O... Que son... That are... Que son... Um... Menos fuerte... Ok... Um... Sí... Mejor con... Uh... Solo... Mejor solo... Mejor solo... Sí... Ok... Y tú... Tú tienes... Una sola guitarra... O tienes... Dos guitarras... Ah... Aquí... Yo tengo... Solamente... Uno... Ok... Pero en mi... En mi país... Yo tengo... No sé... No sé... Más que... Diez... Oh... Más que diez... Sí... Más que diez... Y... Y por qué tienes más... O sea... Por qué tienes más que diez... Son diferentes... Las guitarras... Sí... Eléctrica... Acústica... Y... Ok... Es... Es la vida de un músico... Sí... Necesito... Algo... Nuevo... Después de años... Ok... Años con una guitarra... Yo quería... Algo... Algo... Nueva... Ah... Ok... Entiendes... Entiendes... En México... Es mejor... O... Es común... Para... Encontrar... Guitarras... Ah... Como eso... Ok... Sí... Como eso... Con nylon string... No sé la... Palabra... Sí... Ok... Pero... Estas son diferentes... A las que tú tienes... Sí... Sí... Pero yo tengo... Una guitarra... Como eso... Ah... O como... Esta... Guitarra... Sí... Como esta... En mi país... Ah... Pero... Yo quería... Otra... Guitarra... Como eso... Ok... Como esta... Ok... Y... Y... Pero... Por ejemplo... Yo sé que... O conozco... Que hay dos tipos de... O tres tipos de guitarra... ¿Verdad? De sonidos de guitarra... Sí... Como... Eléctrica... Acústica... Y... Semi-acústica... Sí... Sí... También... Ok... Ok... Tú tienes... De todas... 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 Sí... He estado... Um... I have been... Un músico... He estado un músico... He sido... Eh... Ah... ¿Puedes escribirlo? Sí... Claro que sí... He... Sido... Un músico... He sido... Ah... Porque he sido... Es para ser... Sí... Correcto... Un músico... He estado para... Cosas... Temporadas... Temporales... Temporales... Sí... Como... He estado... He estado... En... México... Antes... He estado... Aprendiendo... Espanol... Por... Ocho... Ocho meses... Más o menos... Sí... 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 Correcto... Correcto... He sido... He sido... Un músico... Por ejemplo... Y tú sabes... O hay una diferencia... Entre una guitarra vieja... Y una guitarra nueva? Sí... Pero... Algunas veces... La guitarra... Que... Tiene... Más años... Ah... Suena mejor... Que la guitarra nueva... Ok... Por... Por... Por las cuerdas? Ah... Sí... 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 Pero... Depende... Depende de la guitarra... Ah... Sí... Ah... Depende dé el... Ah... The quality... Sí... Las... Cualidades... ¿Cuálidades? Sí... O... La cualidad? O... La cualidad... La... Cuálidad... La... Cuálidad... So... Depende de la qualidad... Sí... Si... Si... Depende de la qualidad... Sí, ok ¿Y tú sabes diferenciar estos sonidos entonces? ¿Otra vez, por favor? ¿Tú sabes diferenciar los sonidos de una guitarra y de otra guitarra diferente? Sí, y sentir diferente En mis dedos, en mis dedos, en mis manos, en mi cuerpo Algunas guitarras se sienten Se sienten Se sienten Sí Se sienten mejor que otras guitarras Ok, ok Oh, interesante ¿Tú a qué años, a los cuantos años de edad aprendiste a tocar guitarra? He estado aprendiendo guitarra por más o menos 10 años Ok ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué edad tú tenías cuando empezaste a tocar guitarra, aprender a tocar guitarra? Ok Ok ¿Otra vez? ¿Cuántos años tú tenías? ¿Cuándo aprendiste a tocar guitarra? aprendiste cuando aprendiste cuando aprendiste aprendiste para empezar la guitarra para aprender la guitarra si? si? que edad tenias no entiendo cual es tu pregunta si que edad tenias? que edad cuando comienzas aprendiendo la guitarra oh que edad? oh cuantos años tenias? si ah ok yo tenias veinte años porque tengo treinta años ahora ok y y como aprendiste? ah principalmente al inicio ah yo aprendi con youtube ok y despues de un año o dos años con youtube y ah cosas como eso ah yo yo conocí un hombre que enseñar me si que me enseñó que me enseñó que me enseñó ah guitarra y yo aprendí con él por dos o tres tres años ok ok ah y y aprendias o tenias clases con él si si algunas semanas ah yo ah fui a la ca su casa su casa dos días cada semana ok ok ah es muy bueno necesita mucha eh disciplina si si en general yo creo que soy disciplinado es mi personalidad si porque he estado una lucha una lucha una lucha si si ah desde era un joven un niño ok 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 y desde desde que tu eras niño eh te gustaba mucho la música si si pero no toque cuando era un joven ok no toque pero ah ah i've always i've always liked siempre me gusta siempre si siempre me gusto siempre me gusto música siempre si y y bueno esto fue con la guitarra si y cuando tu quisiste o cuando tu aprendiste a cantar ah hace cuatro o cinco años ok con una mujer oh también si si también ok si yo yo tome muchas clases de cantar si como técnica vocal si ok ella 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 está o ella es un opera singer si una cantante de ópera cantante cantante de ópera ópera fue muy increíble fue muy ah no se la palabra eye opening si muy puede ser como como que abrió tu mente si cambia mi vida si 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 it changed my life como se dice si ha cambiado mi vida ha cambiado si ha cambiado ha cambiado mi vida necesito usar ha si cambiado mi vida si si ahora puedo decir también ella ha cambiado mi vida ella ha cambiado mi vida ella 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 ha cambiado mi vida ah wow es muy útil si si perfecto muy bien bien pues brandon me alegra hablar contigo si que bueno que estés cantando que estés tocando tu música méxico y espero que hoy te vaya muy bien en la noche ok muchísimas gracias que estés muy bien nos vemos pronto nos vemos pronto gracias adiós perfecto gracias por escuchar y por ver y voy a hacer más videos como esto en el futuro so hasta pronto and subscribe and like the video peace peace